El vocero de la precandidata a la presidencia de México por Morena, PT y Partido Verde, Gerardo Fernández Noroña, asegura que Xochitl Galvez ha retado a Claudia Sheinbaum a un debate, pero no le llega ni a los talones, no sabe lo que está diciendo. La candidata del frente, cuando de derecha, anda retando a debate a una gigante como Claudia Sheinbaum. No le llega ni a los talones, desde aquí le digo, Xochitl no va a haber teleprompter, no vas a tener chicharito, ¿cómo le vas a hacer? Son tres rounds, tres caídas, después del primer debate ya no va a querer ir al segundo, ya anda, provocando, faltando al respeto. Nosotros podemos ser muy duros en la crítica, pero nunca hemos utilizado... Como decía Ricardo Monreal, por primera vez en la historia de nuestro país, una mujer va a ser la presidenta de la república, no cualquiera lo puede lograr, y Xochitl Galvez se anda haciendo la graciosa, con provocaciones misóginas. El presidente llamado Andrés Manuel López Obrador, el compañero presidente, siendo presidente de la república, tuvo la bonomía, la grandeza de ánimo de entregarle el bastón de mano a nuestra compañera Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿de qué habla la candidata del Frente Guango de derecha? ¿Cree que provocando va a ganar, no va a ganar nada? El pueblo ya decidió, el pueblo quiere que continúe la cuarta transformación. Con imágenes y edición de Luis Flores, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.